¿Tu educación influirá en tu salud? ¿Tener más dinero puede ayudar a que vivas más? ¿El lugar donde vives puede determinar cuántos años de vida vas a tener? ¿Tu orientación sexual puede hacer que vivas menos? La respuesta a todas esas preguntas es un sí a todas. Te lo explico. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La buena salud es algo que nos esforzamos en lograr, no solo individualmente sino también como comunidad. Pero si miramos a nuestros familiares, amigos y a los demás nos damos cuenta que la salud es muy variable. Por ejemplo, la esperanza de vida de una persona que vive en el continente africano será mucho menor de la del continente europeo, pero incluso dentro de los países europeos hay diferencias en cuanto a la salud. La salud puede cambiar dependiendo del nivel de ingresos, el nivel de educación o la ocupación. Otro ejemplo sería el sexo. Se sabe estadísticamente que las mujeres viven más años que los hombres, eso se debe a múltiples factores, uno de ellos es que el hombre tiende a tener trabajos más peligrosos que el de las mujeres. Otro ejemplo. Los homosexuales tienden a vivir menos que los heterosexuales, esto también se debe a múltiples factores, esto se debe en general a su estilo de vida. ¿Pero por qué la salud es tan variable? Para responder esta pregunta debemos entender los factores que determinan la salud. Los factores que determinan la salud se llaman determinantes de la salud. Estos incluyen edad, sexo, composición genética y también otros factores, como fumar, actividad física, tomar alcohol y dieta. La salud también se ve influenciada en gran medida por las condiciones en las que se nace, crece, vive, trabaja y envejece. Colectivamente hablando, a esto se le conoce como determinantes sociales de la salud. Advierto, vamos a entrar en un área que tiene que ver con política. Como verás la salud no puede escaparse de la política. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que influyen en el estado de salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte de la OMS, la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. Los determinantes de la salud se clasifican en torno a cuatro grandes categorías, medio ambiente, estilo de vida, biología humana y servicios de atención. Medio ambiente. Incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. Por ejemplo, vivir en un lugar contaminado sin la capacidad de poder migrar. Estilo de vida. El componente, estilo de vida, representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se puede afirmar que el estilo de vida de la víctima contribuyó a ello. Biología humana. Incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Incluye la herencia genética de la persona, los procesos de maduración y envejecimiento y los diferentes aparatos internos del organismo. Dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de maneras múltiples, variadas y graves. Este elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones congénitas y el retraso mental. Los problemas de salud cuyas causas radican en la biología humana producen indecibles desdichas y costos altísimos para su tratamiento. Servicio de atención. Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define como sistema de atención en salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de dinero en tratar enfermedades que desde un principio podrían haberse prevenido. Mundialmente existen dos grandes determinantes sociales de la salud altamente preocupante para los organismos políticos nacionales e internacionales. El determinante social de la salud en la pobreza. La pobreza y la mala salud están inseparablemente unidas. La pobreza tiene muchas dimensiones. Privación de alimentos, vivienda, saneamiento y agua potable. Por otro lado la falta de educación, desempleo y bajos ingresos. Trabajan juntas para reducir las oportunidades, limitar las opciones y socavar la esperanza. Y, como resultado, amenazar la salud. La pobreza se ha relacionado con una mayor prevalencia de muchas afecciones de salud, incluido un mayor riesgo de enfermedades crónicas, lesiones, desarrollo infantil deficiente, estrés, ansiedad, depresión y muerte prematura. Los determinantes sociales de la salud, como el desarrollo infantil, la educación, las condiciones de vida y de trabajo y la atención médica, son de especial importancia para los pobres. Y el determinante social de la salud de la obesidad. La correlación entre la clase social y el índice de masa corporal varía a nivel mundial. Es común que se piense que todos los países ricos tienen problemas de obesidad como en el caso de Estados Unidos, pero nada más fuera de la realidad, hay países ricos, por así decirlo, que no llegan al punto de que la obesidad sea un gran problema para la salud pública, como el caso de Japón, Holanda o Suiza. Los países en vía de desarrollo también tienen serios problemas con la obesidad. El problema de la obesidad en la salud pública tiene muchísimos factores. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo, en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema, me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones! ¡Francisco Chivata!